La primera lectura de hoy nos presenta un momento muy tenso de la vida del profeta Jeremías, que nos ha venido acompañando en estos últimos días. Es una escena del capítulo 26 de este profeta, cuando empieza el reinado de Joaquín. Joaquín, hijo de Josías, está empezando su reinado. Pero, sabemos cuál es el ambiente que suele darse en esas circunstancias. Yo me lo imagino como algo parecido a lo que sucede en mi país y en otros países, cuando llega un nuevo presidente. Siempre se despierta una cierta esperanza, y entonces las palabras son más amables, las palabras tratan de infundir confianza en el futuro. Piense usted la manera como se expresó Emmanuel Macron cuando empezó su presidencia allá en Francia, o la manera como habló Donald Trump al empezar su presidencia. Seguramente algo parecido vamos a tener en Colombia, cuando el presidente Duque asuma. Son momentos en los que la gente quiere sentirse bien, como que todos tratan de hacer el ambiente de que ahora sí pueden mejorar las cosas. Pues ha empezado el reinado de Joaquín, y en ese momento en el que todos quizás cultivan una secreta esperanza de que las amenazas de invasión van a desaparecer, Dios le manda a Jeremías que les dañe la fiesta. Y no en cualquier sitio, le pide que se pare en el corazón mismo de Jerusalén, es decir, junto al templo, y que ahí a la puerta del templo, en el lugar más sagrado, y en el día más inapropiado, políticamente hablando, suelte semejante oráculo, y el oráculo es, hay que convertirse. No pongan su esperanza simplemente en que hay nuevo rey. No pongan su esperanza simplemente en que hay templo. No pongan su esperanza en eso. Cuidado con la falsa seguridad. Este es uno de los mensajes más importantes de Jeremías. Advertir sobre los peligros de la falsa seguridad. Algo que nos tienta mucho. Y yo quiero recordar junto con ustedes algunas de las falsas seguridades que son populares también en nuestra época. Por ejemplo, una falsa seguridad que ha circulado muchísimo en mi país, en Colombia. No, nosotros somos una nación católica. Somos gente de gran tradición. Tenemos una tradición católica. Eso es cierto. Un porcentaje mayoritario de la población se declara católico. Eso es verdad. Pero eso solo, es decir, tratar de hacer valer el pasado y creer que ese pasado, con lo bueno que haya tenido, también tuvo cosas malas, es suficiente para garantizar el presente y el futuro. Es un engaño muy triste. Muy, muy triste. Y no hay que caer en ese engaño. Entonces, date cuenta lo que estamos diciendo. Ahí es donde es necesario decir, cuidado con la falsa seguridad. He oído a lo largo de mi vida otras fuentes de falsa seguridad. Por ejemplo, hay personas que cuando ven que está abundando la perversión, la aberración, dicen, son tendencias, son modas, quién sabe qué van a inventar después. Es decir, es gente ingenua o gente que trata de engañarse a sí misma diciendo que, bueno, al fin y al cabo, llegó esto, pero así también se irá. Y resulta que el mal, cuando llega a nuestra vida, como el cáncer, cuando llega a tu cuerpo, no llega para irse. De suyo, lo que quiere el cáncer o cualquier mal, cualquier enfermedad, piensa en una infección también. Una infección no llega para irse, una infección llega para quedarse. Otra cosa es que la resistencia del cuerpo, otra cosa es que la fuerza interior, lo que llamamos las defensas del cuerpo, logre contener la enfermedad, pero la enfermedad no se iba a parar y la enfermedad no se iba a ir. Entonces, hay gente que ve cómo se está despedazando la familia, hay gente que ve cómo las aberraciones desfilan por las calles con gran orgullo y dice, bueno, esa es la moda de este momento, ya llegará otra época. Las épocas buenas no llegan porque sí y las épocas malas no llegan porque sí. Entonces, es una falsa seguridad creer que el futuro de un país o que el futuro de una cultura es simplemente un proceso como automático, algo así como la ley del péndulo, que eso también lo he oído. La realidad es muy distinta y a esa realidad nos invita el profeta. Lo que de verdad puede cambiar nuestra vida es saber en quién y cómo hay que poner la seguridad. ¿En quién? En el Señor. ¿Y cómo? Que nuestra fe sea íntegra, sin grietas. Así nos lo conceda Él, que todo lo da con tanta abundancia y con tanto amor.